¡Vamos, chilenos! Lo necesitamos a todos de norte a sur. Todos apoyando a la selección. A ustedes que eligieron esta camiseta. También lo necesitamos gritando. Y a ustedes, muchachos, sigan soñando con esta selección. Necesitamos que ni el espíritu ni la parrilla se apague. Porque hoy, todos gritamos, todos alentamos, todos por la ropa.